Estoy de acuerdo en este seguro obligatorio que sería una especie de SWAT oncológico porque por accidentes de tránsito Rodolfo mueren 10 personas por cada día en el Perú, son 3.600 al año y por cáncer mueren 81, entonces esta propuesta señala que cada persona que sea económicamente activa mayor de 18 años que tenga RUC, compre un seguro que el mercado lo va a vender en aproximadamente 8 o 9 soles yo discrepo y colaboraría cuando salga el reglamento que no solamente se le dé la opción a las compañías de seguros privadas, supervisadas por la superintendencia, sino también que intervenga salud, que intervenga minsa que intervengan las clínicas, los hospitales y las EPS para darle pues a la ciudadanía un mayor abanico de probabilidades y que las compañías de seguros no crean que ellas van a ser dueños de la torta creo que debe ser obligatorio, la suma asegurada que se plantea son 51.500 soles que sirve para atacar un cáncer en estadio 1 y 2, el que está en estadio 3 al 5 ya es muy difícil y fíjate Rodolfo, de 100 casos, 75 están ya sin salvación mortales que hace la familia, que hace el que está con cáncer, se da la vuelta, se regresa a casa a morir y la esposa y los hijos venden los enseres, se endeudan de distintas formas y al final muere la persona que tiene cáncer muchos dicen que prevención, tomar mucha agua, no exponerse al sol, no fumar, no tomar licor pero vemos el caso de Chelita, ella hacía, Annalí Cabrera, ella hacía todo eso pero su abuelita le puso pues en su cuerpo un gen cancerígeno que se fue desarrollando y que desgraciadamente se la llevó, ¿no?